Brindar una atención pronta, eficaz y con tecnología de punta. Son los objetivos primordiales de Novadent, consultorio dental que abrió sus puertas de manera oficial este sábado 20 de febrero. Tras seis meses de gestación, este proyecto tiene el objetivo de fusionar atención y profesionalismo a un costo accesible para la población. Sostuvo Andrey Olvera Martínez, cirujano dental y titular de este centro de atención médica. Ahorita estamos manejando lo que son servicios de especialidades, como es la ortodoncia, la cirugía maxilofacial, endodoncia, periodoncia y más que nada todo lo que abarca la gama odontológica. Ahorita tratamos de todo lo que está dentro del consultorio, es más que nada lo último en cuanto a tecnología y todo eso. Entonces tratamos de dar pego al mejor servicio. Situado sobre la calle Antiguo Camino a Iscotel, número 131A, Novadent pone a disposición de la ciudadanía dos horarios de atención, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a sábado. El inmueble que alberga este consultorio fue habilitado con un equipo procedente de Estados Unidos. Hay mucha competencia también, entonces es importante que nosotros los jóvenes empecemos a dar ese nuevo concepto, cambiarle la cara a todo lo que conocemos. Tras recibir la bendición por parte de un representante del catolicismo oaxaqueño, Novadent declaró oficialmente su apertura minutos después de las 8 y media de la noche del sábado pasado. Los invito a que vengan a visitarnos y conozcan lo que es este nuevo concepto, lo que le podemos ofrecer y los servicios que tenemos para ustedes. Con información de MBM Televisión.